Hola, soy Mario Poziscot desde La Casona. Esta vez tenemos para ustedes el Abre Puertas. Fue una de las acciones y eventos más importantes desde el 2006 en que tomó la dirección del Centro Cultural el cineasta Federico García Hurtado. En la Abre Puertas posicionó al Centro Cultural ante la población y ante el eje cultural de Lima. Los turistas, tanto extranjeros como peruanos, comenzaron a venir y además de la población circundante y público general y alumno de San Marcos. Veamos este acontecimiento que trajo la vida y trajo la población y el pueblo a la casona de San Marcos. La casona de San Marcos abre su puerta y vamos a preguntar al público qué opino, qué siente al respecto. Buenas tardes, dime, qué opinas acerca de que al fin la casona abre sus puertas, que hay entrada al público, el pasacalle, qué nos podría decir. Me parece excelente, es una forma de difundir la cultura peruana, es lo mejor que puede hacer San Marcos. Me parece excelente y es una manera muy simpática de celebrar las fiestas patrias. Me parece una manera idónea que va con el sentido así de nuestra cultura, ¿no? Revalora bastante lo nuestro. Está bonito, hermoso. Gracias. Señora, buenas tardes, ¿qué opinas acerca del pasacalle y que la casona de San Marcos ha abierto sus puertas al público? Está muy bien para que el público pueda culturizarse un poquito más. Es una invocación vistosa hacia la cultura peruana y reconocer nuestro Perú, nuestro rico folclore que hay en Perú. Como estudiante de San Marquino me parece una actividad grandiosa, ¿no? ¿Qué opinas acerca del pasacalle, de los eventos que ha hecho San Marcos por fiestas patrias y que tenga un acceso directo al público? Muy buenas tardes. Me parece una idea muy buena que ponga el folclore, la cultura peruana al alcance del pueblo, de los ciudadanos. Esta es una muestra en la cual San Marcos no solo expone el folclore, también la parte cultural de ballet, el coro y música. Fantástico, fantástico, muy hermoso. Muy lindo, muy lindo. Bonito, bonito, excelente. Hay que promover la cultura nacional. Perfecto, muy bueno, realmente bueno. Es muy interesante y sobre todo la posibilidad de poder brindar un espacio cultural a gente que normalmente no tiene acceso a estos espacios, es pues, digamos, sobresaliente, ¿no? Para el público y medio pero le necesitamos en el councilor de Barcelona y para los que podamos participar en San Marcos. Ay, mi señor, si no le trae nada de los gobiernos, hay que ir con las cosas. Residiendo nuestro director del centro electoral, el nombre de Ignorcias, no habrá la figura cultural, para poder hablar de que todos nos hicieron ser presentes en este gran, gran arma de puertas y participando el que está presente con todos ustedes en esta maravillosa presidencia de la humanidad. Buenas tardes, ¿qué opinas acerca de la aeropuerta de San Marcos y todo este movimiento cultural por Fiesta Pat? La verdad desde el momento que me enteré que iba a haber este pasacalle, yo me entusiasmé bastante y la verdad que felicito por su organización, el arte histriónico que ustedes tienen con todos los muchachos interviniendo y confundiéndose con el pueblo. Me siento muy orgullosa que hayan programado, así se sienten más peruanas y me encantan. Esta me parece una muy buena idea y visto el recibimiento del público me parece que es un éxito, ¿no? Que conozcan que dentro de la casona pues trabaja el Valle de San Marcos junto con la escuela. Hace un instante el público tuvo la oportunidad de ver cómo los alumnos de nuestra escuela se entrenaban. Entonces me parece que es una magnífica idea. Bueno, hoy día tenemos una performance que se llama Abaño, que se va a hacer aquí en la sala de lectura, en esa tina de mármol y los tambores. Después en los próximos días tenemos Danzas Milenarias de la India, Agua, que es una instalación. Y el sábado y domingo tenemos Títeres a las 4 y media y a las 8 cuenta cuentos. ¡Gracias! 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 Bien, esto fue El Abre Puertas del Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marco. La oportunidad que tuvimos durante un año y medio de aperturar todos los domingos, la programación entera de cada una de las direcciones. Fue una gran fiesta celebratoria de la inserción y la interacción del centro cultural con la población en general. Gracias por ver el video.